Petro, los cacaos y la industrialización de la Unión Soviética La industrialización acelerada de la Unión Soviética fue obra de los capitalistas de Estados Unidos y otras potencias europeas. Participaron empresas como Siemens, Ford Motors Company y General Electric, por Luis Guillermo Pérez Álvarez. Tal vez la reunión de Petro con los llamados cacaos no pase la foto y la declaración de lugares comunes bien intencionados. En la foto se les ve sorrientes y los medios dicen que salieron tranquilos. Para que no vayan a quedar tranquilos como los huertos de Cali, traigo a cuento unas cosillas alusivas a la naturaleza del amable anfitrión. En el discurso, la victoria expresó que había que desarrollar el capitalismo, no porque lo haremos, indicó, sino para superar la premodernidad. Eso prendían los bolcheviques cuando lanzaron la nueva política económica NEP. Stalin pronto se dio cuenta de que no bastaban los recursos locales. Estamos, dijo, entre 50 y 100 años por detrás de los países líderes y optó por aliarse con la burguesía de Estados Unidos. La industrialización acelerada de la Unión Soviética fue obra de los capitalistas de Estados Unidos y otras potencias europeas. Participaron empresas como Siemens, Ford Motors Company y General Electric. Individualmente, el más destacado empresario participante fue Albert Kant, conocido como el arquitecto de Ford, por haber tenido a su cargo con su empresa Albert Kant Associates, el diseño de las fábricas de automóviles de Ford y General Motors. En 1928, con Moritz, hermano de Albert a la cabeza, llegaron a la Unión Soviética docenas de ingenieros de la empresa de Kant, quienes utilizaron sus propios métodos constructivos, que les permitían montar en tres o cuatro meses una instalación que a otros les tomaba hasta dos años. Levantaron decenas de plantas industriales. Kant emprendió su tarea con las mejores intenciones. No creo, dijo, que el mundo pueda volver a ponerse en pie hasta que otros pueblos ayuden a los rusos a transformar su país en una sociedad industrial moderna, que se desarrolle en armonía con el resto del mundo. A mediados de los años 30, esos ingenieros y técnicos empezaron a ser despedidos de la Unión Soviética. Cuando ya habían hecho buena parte de su trabajo y los ingenieros rusos habían aprendido. Están construyendo fábricas militares, pero no quieren que lo sepamos, comentó Moritz. Lo demás es historia sabida. Creo que los millonarios que se reunieron con Petro, como los hermanos Kant, son hombres bien intencionados que genuinamente arden en deseos de contribuir a la realización de la justicia social y al logro de la paz total y, aunque ninguno sea responsable de violencia alguna, comprendo que guarden silencio ante la poco violada sindicación que les hace un poder presidencial terriblemente intimidante en un país donde cualquier negocio está sometido a la vigilancia de una o dos de las diez superintendencias. Quizás por el ambiente cartagenero del encuentro me viene a la memoria la fabulilla del Tuerto López. ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! Así, trinaba alegremente un colibrí sentimental sencilla de flor en flor, y el pobre pajarillo trinaba tan feliz sobre el anillo feroz de una culebra mapana, mientras que en un papayo reía gravemente un guacamayo visojo y medio cínico. ¡Cua cua!